Espérate ahí, por favor, no bajes. Si eres colombiano y vas a estar yendo a las protestas, antes de salir de tu casa, escribe tu nombre y tu número de documento en tus brazos con marcador permanente a prueba de agua. Tómate una foto de cuerpo completo en donde se vea cómo ibas vestido. Si vas a llevar el celular, envíale tu ubicación en tiempo real a cualquier amigo que no vaya a ir a la marcha. Llévate leche magnesia y un termo bien cargado de agua. Y también un snack, algo para comer. Utiliza ropa con la que te puedas movilizar fácilmente y usa dos tapabocas. Siempre anda en bonche, nunca te quedes solo. Y si algún agente del ESMAD o de la policía llega a hacerte algo, no dudes en gritar tu nombre completo y tu número de identificación. Porque si después de la marcha no regresas a casa, fue culpa del gobierno.